¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario Advance 3 Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click al botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez Ahora, en el anterior capítulo hemos derrotado a ese jefe El cual, lo único que tenía que hacer es darle en el corazón Pero la barrera gelatinosa lo impedía y teníamos que darlo varias veces en un mismo punto hasta darle en el corazón Y unas plataformas en las cuales me quedaban muy difíciles Por ejemplo, el revoloteo antes de caer en esas espinas y toda la pesca Y lo de esa plataforma que se mueve y luego se levanta Y pegan buenos buenos sustos porque casi lo ponen contra esos chuzos Y ahora, vamos con el siguiente, con la fase 5 Vamos con las gaviotas A vista de gavión Ahora, llevamos un huevo Que me voy a... Otra vez me... Dos, tres Bueno, podemos volar con esa gaviota Uy, no, 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 no No me arriesgo Cuatro, cinco Nos falta uno para completar el... Ah, el repertorio Cuatro, y dos Serás el sexto huevo Uy, debí sospechar desde un principio Uy Oye Bueno 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 Si le habrá... Aquel 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 spear Como este A ver Ups Bueno Acabamos con el chai game No hemos tenido ninguna... Eso ya está Por el momento Claro Le vamos a la piraña Y... Uy No te me escaparás Bueno Una marga loca Bueno Nos dan las estrellitas que necesitamos Y... Entramos Y ahora No No se puede... Si huevos saben como de... De declaración Algo puede decirlo Ahora el joshicóptero El joshicóptero morado Bueno Esperemos lo que podamos Uff Casi caigo al vacío Rápido, rápido Bueno La nueve me salvó La nueve me salvó Hay una flor por ahí Bueno Paso de ella por el momento Si Debería tal vez Cogerla Y ahora nos vamos Uis Otro Oye Me queda atrapado En medio de esa planta Horritulante Y Uis Oye Casi 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 Más estrellitas Uis Mejor Ya tenemos Las 30 Y ahora Aquí hay unos dibujitos De mosquitos Y Un checkpoint Lo cual Convierte a los A todos en monedas Más monedas Viene esa planta Tiradme Cositas de esas Quítese Mejor Voy Me retiro Por la hora Y Bueno Hay huevos Sí Pero No Mejor no Reflejos Gracias Reflejos Ups Bueno Se echó a perder Los huevos Pero vale Mejor Echar Perder los huevos Y no Las estrellas Ni nada Por el estilo Que no Que no Mola Bastante Vámonos Ups Vaya Fein Listo Ahora ya A Sacarle a esa planta Y Acabar con ella Y ahora Accionamos de nuevo El botón Para subirnos Cada vez Atacamos La planta Y Me pasé Largo Bueno Con tranquilidad Todo se puede Y El Bebe Mario También Ups Bueno Huelga Eso activamos el botón ahora nos vamos esta es la parte más difícil ya y 1 2 bueno vamos bueno ya tenemos bueno ya estamos casi casi nos devolvemos pero bueno solamente en serio me pareció a ver solamente tenemos 2 huevos las cosas pintan color de hormiga bueno vemoslo ahí otra vez a volver a pulsar el switch de nuevo es un fastidio pero toca ah claro el problema del typing timing del timing uy por un pelito de rana calva por poco y pierdo una vida y ahora aunque si soy un poco arriesgado lo se soy consciente de eso uy serio vamos ahora si subamos 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 y estuvo cerca el tercer huevo ah tenemos todos los compas y ya está uy por poquito ahora estamos como a lo básico y tenemos estrellitas pero nos falta una florecita pero no importa ya tenemos suficiente con esquivar esas plantas escupe cosas escupe semillas escupe bolas y todo por el estilo y subir tan rápido como uno pueda para evitar que esos bloques desaparezcan en pleno en pleno escalón bueno llega el momento de dejarlo es momento de dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete su video todos los días recuerda a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a carla velásquez stevenito mati309 oscar blagos miguel ángel gamer clásico garby 7a y serie de terror con un cubili muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau